Dextrometorfano más Ambrosol. ¿Qué es y para qué sirve? La combinación de dextrometorfano y Ambrosol es un medicamento que se usa principalmente para tratar la tos y mejorar la respiración cuando hay exceso de moco en las vías respiratorias. Este tipo de tratamiento es muy útil en casos donde la tos es persistente. Y además, hay una acumulación de mucosidad en los bronquios, lo que dificulta la respiración. ¿Cómo funciona? Mecanismo de acción. Este medicamento combina dos componentes. Dextrometorfano es un antitusivo, es decir, ayuda a calmar la tos. Actúa directamente en el cerebro, reduciendo la sensación de necesidad de toser. Se usa comúnmente para aliviar la tos seca, esa que no produce flema pero que resulta molesta. Ambrosol es un mucolítico, lo que significa que ayuda a que el moco sea más líquido, facilitando su expulsión. Cuando la mucosidad en los bronquios es muy espesa, puede ser difícil de eliminar. El ambrosol hace que este moco se vuelva menos denso, ayudando al cuerpo a deshacerse de él con mayor facilidad al toser. ¿Para qué se usa este medicamento? Este tratamiento es útil en varios casos relacionados con la tos y problemas respiratorios. Tos irritativa. Se usa cuando la tos es persistente, pero no necesariamente productiva. No se produce moco o flema. En enfermedades respiratorias con moco espeso. Se recomienda para pacientes que tienen afecciones respiratorias como bronquitis, donde el moco es muy denso y difícil de expulsar. Alivio de irritaciones leves en la garganta y los bronquios. Si sientes que la garganta o los bronquios están irritados, este medicamento puede calmar esa sensación y reducir la tos. Dosis y forma de uso. En adultos, la dosis estándar varía, pero generalmente se toma cada 8 horas según la necesidad. En niños, no se recomienda su uso en menores de 2 años. En niños mayores, la dosis es menor y debe ajustarse según el peso y la edad. Contraindicaciones. ¿Quién no debe usar este medicamento? Este medicamento no es adecuado para todos. Hay ciertos casos en los que se debe evitar personas alérgicas a cualquiera de los componentes. Si tienes una reacción alérgica al destrometorfano, al ambrosol o a cualquiera de los ingredientes del medicamento, no debes tomarlo. Menores de 2 años no se recomienda su uso en niños tan pequeños, ya que puede haber riesgo de efectos secundarios graves. Advertencias y precauciones. Como todos los medicamentos, el destrometorfano y el ambrosol tienen algunas advertencias importantes que debes tener en cuenta. Depresión respiratoria. En dosis muy altas, el destrometorfano puede hacer que la respiración se vuelva más lenta y superficial. Esto es más común en personas que han tomado más de lo recomendado o que están usando otros medicamentos que también afectan la respiración. Posibles efectos secundarios. Problemas digestivos, náuseas, vómitos y diarreas que pueden aparecer en algunos casos. Mareos y somnolencia. El destrometorfano puede causar una leve somnolencia o sensación de mareo, por lo que debes tener cuidado al realizar actividades que requieran atención como conducir, cefalia. El dolor de cabeza es un efecto secundario menos común, pero puede aparecer en algunos pacientes. ¿Es seguro conducir después de tomar este medicamento? Si bien el riesgo de somnolencia o mareo no es muy alto, algunas personas pueden sentirse algo adormecidas después de tomar este medicamento. Si notas este efecto, es recomendable evitar conducir o manejar maquinaria pesada hasta que sepas cómo te afecta.